Herramientas para que los periodistas puedan trabajar de mejor manera los temas hídricos, que puedan cubrir los mejores que ellos estén preparados para cuando tengan que hacerlo. Entonces, así nosotros ayudamos. Cuando estamos hablando de gestión del recurso hídrico, estamos hablando también de una serie de conflictos vinculados a la gestión propia del recurso. Y por eso es importante que actores vinculados a esos conflictos, de uno y de otro lado, puedan participar en un diálogo abierto, inclusivo, y en el que GWP como plataforma de diálogo no tome partido, sino que brinde el espacio para que los actores puedan dialogar y puedan resolver esos conflictos y que al final entonces se puedan llegar a un consenso y acuerdos que permitan ese uso sostenible del recurso hídrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!